La sustitución y pintado de piezas nuevas es un proceso habitual en los talleres de carrocería. En este vídeo te mostraremos los aspectos clave en la preparación y pintado de una pieza de plástico nueva. En la actualidad, la gran mayoría de fabricantes suministran como recambio las piezas de plástico con un tratamiento de fondo previamente incorporado, es decir, con una capa de imprimación. Sin embargo, algunos fabricantes no incorporan este tratamiento previo, suministrando la pieza obtenida directamente del molde de inyección. En este tutorial nos centraremos en el proceso de pintado de un paragolpes nuevo sin imprimación. En primer lugar, localizamos el código del tipo de plástico. Si se trata de un plástico compatible con la capacidad adherente del aparejo a utilizar, no será necesario aplicar el promotor de adherencia. Debemos limpiar y desengrasar la pieza en profundidad para optimizar la adherencia del plástico. Soplamos la superficie con un soplador. Posteriormente, limpiamos la pieza con agua y jabón y la desengrasamos concienzudamente. Matizamos la superficie del paragolpes para mejorar la adherencia. Posteriormente, volvemos a limpiar la superficie para eliminar los restos de lijado. Aplicamos un promotor de adherencia para plásticos de rápido secado. Aplicaremos una capa fina y homogénea sobre toda la superficie. Debemos seguir las especificaciones de la ficha técnica del producto en términos de tiempo de secado, regulación de pistola, etc. Este tipo de producto también cuenta con su versión en spray para reparaciones de menor tamaño. En este caso, al tratarse de un paragolpes completo y de nueva fabricación, utilizamos un aparejo húmedo sobre húmedo con el fin de optimizar el tiempo y la rentabilidad de la reparación. Realizamos el proceso de acabado final. Aplicamos la pintura de acabado. Finalmente, aplicamos la capa de barniz en base a las especificaciones de la ficha técnica y otros factores como la temperatura y humedad ambiental.